En un operativo liderado por la Administración Municipal de Tuluá, a través de la Secretaría de Gobierno, que contó con el acompañamiento de la Personería Municipal y la Policía Nacional, en la mañana de este martes se realizó el desalojo de los vendedores de productos perecederos del centro del municipio que estaban ocupando el espacio público para trasladarlos hasta el Mercaplaza Bicentenario. Sin embargo, se vivieron momentos de tensión e incluso de alteración al orden público, ya que los vendedores le exigen a la Administración Municipal condiciones más dignas y garantías para poder ejercer su labor comercial en ese sitio. Sino que es que el alcalde, cuando nos citaron a la Casa de la Cultura, a las reuniones, primero que todo, nunca se apareció. Nunca supimos lo que fue ver la cara del alcalde, siempre mandaba a los delegados. ¿Qué pasa? Nos ofrecieron unos puestos y ahora resulta que los puestos no están ni por la parte de que ellos dijeron de las medidas. Se ofrecieron un puesto de dos por dos y yo medí y hay puestos de uno con sesenta, uno con setenta y siete. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que pagar, sí, hay que pagar un dinero y muchos no tienen el dinero para pagar. Muchos no tienen para ciento setenta mil pesos que hay que pagar mensualmente. ¿Y qué pasa? Si nosotros no podemos pagar una cuota, ya viene el banco y nos ponen un sobrecargo. Entonces, por favor, alcalde, usted nunca nos ha dado la cara. Siempre se escondió de nosotros los vendedores. Usted ha sido un hombre de cuna, usted ha sido un hombre de dinero. Por favor, le pido el favor al alcalde de que usted venga aquí y en estos momentos tiene que dar la cara, tiene que estar con su pueblo, porque nosotros fuimos los que lo elegimos a usted, alcalde. ¿Por qué nos está dejando solos ahora? La profesional universitaria de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Tuluá, encargada del espacio público, explicó cómo se ha realizado este proceso para reubicar a los vendedores. Dentro de nuestra posibilidad e intención es realizar el traslado efectivo de todos los vendedores el día de hoy a Mercaplaza Bicentenario, teniendo en cuenta que ya teníamos unos vendedores que desde hace más de dos meses están ejerciendo sus labores y actividades en Mercaplaza y están siendo víctimas de bullying, acoso o se les está generando pérdidas por el estar solos allá en Mercaplaza. Entonces la idea es terminar el traslado del día de hoy, el llamado es a la misma comunidad a que no incite a los vendedores estacionarios, a las agresiones, a la pelea, ya incluso se nos presentó un problema de orden público por un representante de un sindicato llamado Sinaltrainal Bugalagrande, que no tiene parte dentro del procedimiento y hasta donde tenemos conocimiento no tenían autorizado la intervención. Lamentablemente este problema se nos generó, incluso varios de los vendedores resultaron por el tema de los gases lacrimógenos afectados, en donde se tuvo que trasladar a una mujer al hospital Truen Cruz Vélez para la atención prioritaria. Los vendedores explicaban que el Mercaplaza Bicentenario no es un lugar digno para ellos ejercer su labor y vender sus productos perecederos. Que el alcalde nos ofreció unos puestos muy buenos, ante esos puestos nadie estaría oponiéndose hoy en día, pero resulta que nos dieron un proyecto y nos salieron con otro, nos salieron con otro puesto y el puesto que tenemos no es digno para nosotros, porque son alimentos perecederos, son alimentos que se dañan allá encerrados. Entonces, por favor alcalde, necesitamos que usted haga presencia acá. Para evitar el roce con las autoridades, un gran número de vendedores empezó a desmontar voluntariamente sus puestos. La funcionaria de la Secretaría de Gobierno afirmó que esta medida ya había sido notificada días atrás y por eso se tomó la decisión de realizar este operativo. Se hizo recorrido puesto a puesto tratando de notificar a todos los vendedores de dicha decisión, donde se les otorgaba un término de 48 horas para que restituyeran el espacio público y se ubicaran en Mercaplaza Bicentenario. Hasta el momento llevamos ya 11 días sin hacer efectivo el traslado de los vendedores, por tal razón se tomó la decisión de pedir acompañamiento a la Policía Nacional y empezar a hacer el traslado de los vendedores.